Una de las obras del Festival de Teatro de Caracas 2015 que agotó el primer día de preventa fue ha llegado un inspector del Grupo Teatral Esquena. En este momento nos encontramos conversando con el director y productor de la obra, Basilio Álvarez. ¿Cómo estás, Basilio? Bien, ¿y tú, Diana? Muy bien. Bien, bien, bien. Contento de estar en este festival. Bueno, creo, si no me equivoco, es la tercera vez que participamos y es una grata experiencia siempre estar en él. Esta obra es una adaptación de una novela inglesa que trae un poco de misterio al Festival de Teatro. Cuéntanos un poquito de qué va. Bueno, es una obra de teatro, es dramaturgia pura. Es una de las obras de teatro más importantes del teatro inglés, de la posguerra. Escrito por John Boynton Priestley. Y, bueno, es una obra que yo particularmente adoro, amo mucho. Está versionada por uno de nuestros grandes dramaturgos y hombres de teatro, que es uruguayo, pero es más venezolano que uruguayo, que es el señor Hugo Ulibe. Hugo Ulibe y yo llevamos un trabajo ya de varios años adaptando Hamlet, el enemigo del pueblo, el año pasado. Y ahorita con esta obra lo que hizo fue condensar y conservar todo su drama original, pero sin hacerla tan larga. Originalmente dura tres horas y media. Aquí son hora y media de una intensidad y una atención muy grata para el público, porque además de divertirse, pues el hecho de que estés conectado con una historia como esta, para mí siempre es fantástico. Basilio, como tú lo has comentado, has participado en las tres versiones anteriores del Festival de Teatro. ¿Cómo te sientes en esta edición y qué crees que la obra tiene para aportar? Bueno, en esta edición me siento muy contento porque además estoy en un teatro que no conocía, que es el Teatro Bolívar, que me parece que se hizo un trabajo maravilloso arquitectónico en el rescate de ese teatro. Más que el rescate de ese teatro, porque ayer teatro se han rescatado, pero eso era un cine. Entonces no es tanto el rescate, sino que se hizo un diseño de convertir ese espacio en un teatro. Tiene su tramoya. En el ensayo general de antes, ayer yo hablaba con los jóvenes, hay tres jóvenes en el elenco que son formados en los talleres nuestros. Y entonces es divertido ver que esos jóvenes por primera vez se presentan en un teatro. Todos conocemos de una u otra forma la problemática a veces para conseguir salas, para presentarse. Se han creado muchas salas en centros comerciales, en espacios, pero no terminan de ser teatros. Nuestros teatros, nuestros grandes teatros, están en este lado de la ciudad, está el municipal, está el nacional, está ahorita el principal. Teatros tienen una tramoya. Entonces cuando veía a esos tres jóvenes en el ensayo general ayer, tratando de proyectar la voz a lo que es un teatro. Son 600, 700 personas. No en un centro comercial que te pones un cuartico y tienes las cuatro personas enfrente. Entonces creo que también, aparte de lo que significa la obra, es una gran experiencia de estar en un teatro verdadero, en un teatro real, en un espacio para el cual uno se formó como actor, para trabajar en ese espacio que nos pertenece a todos. Agradecemos a Basilio Álvarez por esta entrevista y los invitamos a todos a disfrutar de Ha llegado un inspector en el Festival de Teatro de Caracas. Hasta una próxima oportunidad.